Buenos días, namasté. Vamos a daros pequeños consejos, pequeñas asanas o prácticas de yoga para que podáis ir llevando este confinamiento, esta etapa en casa, en estos próximos días. Vamos a ir haciendo pequeños tips, vídeos cortitos para no hacerlos muy largos para que vosotros practiquéis en casa. En este vídeo voy a hablar sobre la tensión o voy a intentar ayudarte a liberar la tensión o las contracturas en la parte media y alta de tu espada. En las prácticas de yoga que hacemos en GURPRA SAT, hacemos muchos estiramientos laterales. Vamos a empezar llevando la mano izquierda en contacto con el suelo junto a la cadera izquierda y elevando en la inhalación el brazo derecho a la vertical, alarga, empuja con la cadera derecha al suelo y con la mano derecha sube hacia el techo, alarga al costado. El exhalar flexiona el codo izquierdo y lleva toda la extensión del costado derecho hacia tu izquierda. Alarga el brazo contra el costado izquierdo del cuerpo. Al inhalar vuelve a la vertical, vuelve a alargar al finalizar de la inhalación todo el costado derecho y exhalando deshacés. Mano derecha, contacto con el suelo junto a cadera derecha. Nada de izquierdo, inhala, brazo arriba, alarga, alarga, finalizando la inhalación y al exhalar flexiona el codo derecho y extiende todo el costado izquierdo hacia tu derecha. No pierdas el contacto de las caderas, de las nambas con el suelo en ningún momento, con el suelo o con el cajo. Inhalando vuelve a centro, alarga el costado, exhala, deshacés. Repítelo cuatro veces más por cada lado y si necesitas, diez veces más. Lo que necesitas es hasta que sientas que tu costado se libera de la opresión, de la tensión, de la limitación de movimiento. El próximo ejercicio que te propongo es hacer torsiones en suelo. Vas a cruzar los dedos, exhalando, proyectas las palmas hacia abajo y hacia delante, que se estire toda esta parte del cuerpo, hombro y cuello. Inhalando, eleva. Alarga costados mientras los hombros buscan el suelo igualmente. Y exhalando, giras hacia tu lado derecho, mano izquierda, rodilla derecha, mano derecha por detrás, empuja el suelo y completa la exhalación, hundiendo el ombligo hacia atrás, hacia la columna, para ayudarte en la torsión. No pierdas el gesto de crecer, mantén la espalda elongada, hervida. Inhalando, vuelve a centro. Y exhalando, vais hacia el otro lado. Inhala, vuelve al centro. Exhala, hacia la derecha de nuevo. Inhala, vuelve al centro. Exhala, hacia la izquierda. Repítelo tres veces más por cada lado. Unas cinco repeticiones por cada lado. Si sientes todavía tensión, sientes que te lo pide el cuerpo un poquito más, vuelves a repetir cinco y cinco. ¿Vale? Abre los brazos. Cierra los brazos por delante del cuerpo. Flexiona los codos. Y busca que las manos se toquen entre sí. Eleva los codos a la altura de los hombros. Ahora imagina que tiran de los hombros, de los codos, hacia adelante, hacia la cámara, en este caso. Vas a notar un estiramiento profundo, una parte media de tu espalda, en la cintura escapular. Mantén la espalda al vida. Cuidado, no te redondees. Sigue elevando el tronco, sigue elevando la columna, elevando la cabeza. Y hundiendo el abdomen en cada exhalación. Inhala, crece. Exhala, hunde el ombligo. Cinco respiraciones aquí. Inhala, vuelves a abrir. En exhala, cruza los brazos al revés. Vuelve a flexionar los codos. Y cambia las palmas de lado. De nuevo, eleva los codos a la altura de los hombros. O incluso un poquito más allá. Y aleja los codos del cuerpo. Cinco respiraciones profundas. Inhala y crece cada vez. Exhala, sostén la postura. Hunde el ombligo. Cinco respiraciones profundas. Con estos sencillos movimientos, vas a sentir mucha presión liberada en tu espalda. Espero que los practiques. Espero que te ayuden. Que tengas un buen día. Namasté. No. No. Encara. No. 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 No.